¡Ordenar la casa es divertido! ¿Me vas a tomar una foto o no? No quiero esperar toda la noche, papá. Lo siento, pero no encuentro la cámara en este desorden. Primero hay que limpiar un poco. ¿Puedes ayudarme a terminar de ordenar mientras baño a Chloe? Luego seré todo tuyo. Bueno, eso creo. Oye, Gongsuni, ¿quieres jugar conmigo? Me encantaría jugar, Seiyo. Pero le prometí a papá que lo iba a ayudar con algunas cosas. Oh, sí. ¿Cómo qué? Como ordenar la sala. Tranquila. Eso requiere magia. ¡Abra cazón! ¡Sí! ¡Ordenar así es divertido! ¡Sí! ¡Yahoo! ¡Muy bien! ¡Es hora de un chapuzón! ¿Qué? ¿No te gusta el agua? Pero está rica y tibia. Vamos, intentémoslo de nuevo, ¿bueno? Llegó la entrenadora de natación. ¡Sí! ¡Hora del baño! Siempre al frotar. ¡Sí! Esfuma habrá. Sopla el jabón. Burbujas hay. Nos divertimos. Al bañarnos. Juntas muy limpias estamos. Yo, Gongsuni. Yo, Chloe. Nos vamos a divertir mientras que nos bañamos Aplaudir, aplaudir, mejores amigas, sí Únete a la hora del baño Siempre al brotar, espuma al Lava tus manos, rojo la cara Nos divertimos al bañarnos Juntas muy limpias estamos Yo con Xenny, yo Chloe Nos vamos a divertir mientras que nos bañamos Aplaudir, aplaudir, juntas siempre limpias Y misión cumplida, ¿cómo estuvo mi entrenadora? Increíble, sí Papá, hay que lavar Bien pensado, supongo que no debemos dejar cosas sucias por ahí ¿Será mejor lavar esto? Y esto también, supongo Kongsuni, trae lo que necesites lavar Muy bien Vamos, buscamos algunas cosas Listo, ya es suficiente Fue una buena noche con mis hijas Mamá estará orgullosa Oh, y esto Aquí Vamos Papi, encontré otras cosas que deben lavarse Sorpresas por todas partes Y ahora Necesitamos burbujas Observa bien Ya es suficiente Y... Todo listo ¡Chocas los cinco! ¡Chocas los cinco! ¡Tadá! ¡Cielos! La casa se ve hermosa ¡Es brillante! La verdad es que todo fue idea de Kongsuni ¿En serio? Gracias por ayudar a papá hoy No fue gran cosa Podría haberlo hecho sola si hubiera querido ¿De verdad? Parece que la ropa está lista ¿Lavaste la ropa? Estoy impresionada ¡Sí! Debería salir más a menudo ¡Por Dios! ¿Está azul? ¡Oh, cariño! ¿Qué sucede? Encontré otras cosas que debían lavarse Y te agradezco Pero las lavadoras son para la ropa ¿Ah? ¿Pero cómo se volvió todo azul? Creo que son de los juguetes de Kongsuni Al menos sé que intentabas ayudar Oh, no Supongo que me distraje Está bien Quisiera que los juguetes fueran amarillos Pero es genial que todos hagamos juego ¿No te parece? Podríamos hacerlo con toda la ropa Tal vez ¿Ah? Buenos días Buenos días Gusto en verlas Entren y den un vistazo Bien, vuelvo enseguida Gracias, lo haremos Vamos, niñas ¿Te gusta el pingüino que te regaló la abuela? ¡Oh! Todo se ve delicioso Y huele bien también ¡Guau! Apuesto que son ricos Se ven ricos Elijan uno cada una ¿Solo dos? ¿No diez? No Lo siento, cariño Me temo que no Es difícil Aquí hay muchos No sé cuál me gusta más ¿Te ayudo? Bueno ¿Pero qué hay con Chloe? ¿Cómo hace esto? Creo que Chloe también tiene un amigo mágico Rápido, porque tardan Oye ¡Eso no es para ti! Es pequeña No sabe lo que hace Konzuni ¿Qué hiciste? Calma Más despacio Oye, vuelve aquí No hay nada mágico en sus modales Mi receta especial Apresúrate, Seyo Debes detener a ese pingüino ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? ¡Oh cielos! ¡Qué desorden! ¡Oh no! ¡Mi pastel! Supongo que tendré que empezar de nuevo Está bien ¿Pudo ser peor? En serio Disculpa todo el desastre que hicimos en tu panadería ¿Cómo podemos compensarlo? No te preocupes Eso solo fue un experimento ¿Estás segura? Lo siento No sabes lo mal que me siento por todo esto ¿No hay algo que podamos hacer? Bueno, de hecho Lo hay Toma Esta es una nueva receta ¿Quieres darme tu opinión? Hola, Koksuni ¿Qué dibujas? Estoy haciendo un pan fresco Para la simpática panadera Si me preguntas Parece más una manzana ¿Sí? Bueno, es perfecto entonces Porque es pan de manzana Por fuera Se ve normal Pero por dentro es blando y dulce ¿Se ve bien? Porque lo inventé yo sola Suena delicioso Tú podrías ser la mejor inventora de todas Sí ¿Me ayudas a hacerlo? Quiero intentar hornear el pan de manzana ¡Seguro! Con gusto te ayudaré No como el pingüino problemático ¡Abra-cazón! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Presentando a la chef con su ni ¡Yi-hoo! ¡Yahoo! ¡Sí! Mi horno mágico cocina con una bombilla, ¡es seguro! Quedará tan bueno que todos querrán la receta. ¡Listo! ¡Es mi primer pan y ya sé que sabrá perfecto! Oye, ¿después podemos hacer la rutina de baile perfecta? ¿Con movimientos especiales que nos hagan lucir geniales? ¡Haré mi versión de pato-pato-ganso! ¡Será pato-pato-búho! ¿Puña? ¡Choque! ¿Cuánto tiempo más tardará? ¡Nos quedan cinco minutos en el reloj! ¿Tanto? ¡Muy bien! ¡Uno, dos! ¡Saltó unos! ¡Y cinco! ¡Listo! ¡Oh, no sé! ¿No crees que es mejor esperar el timbre? ¡Ya me puse los guantes de cocina! ¡Mmm! ¡No estará muy caliente! ¡Pero no lo vayas a dejar caer! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Parece más un panqueque! ¡Sí! ¡Tal vez lo sacaste muy pronto! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy pronto! ¡El ingrediente mágico! ¡Mmm! ¡Nadie va a querer eso! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Eso es muy malo! ¡Tal vez nos falta un ingrediente o algo! ¡Oh, sí! ¡Estás en lo cierto! ¡Mmm! 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 ¡Debería funcionar! ¡Aquí va! ¡Ja, ja, ja! ¿Y...? ¡Y retrocede para la magia! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Significa que está hecho! ¡Oh! ¡Veamos! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Se ve casi igual a la anterior! ¿La tercera es la vencida? ¡Mmm! ¡Ah! ¡No entiendo! ¡Ah! ¡Con razón es plano! ¡Olvidamos ponerle levadura! ¿Levadura? ¿Dónde está eso? ¿Es esta? ¡Seyo! ¡Es la magia que nos faltaba! ¡Pongamos mucha para hacerla enorme! ¡Sí! ¿Qué puede salir mal? ¡Ja, ja, ja! ¡Pate, bate, bate! ¡Pate, bate, bate! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta vez resultará muy diferente! ¡Ahora la parte difícil! ¡Grande! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Oh! 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 ¡Por favor, vamos! ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espero que sepa cómo huele! ¡Lo arruiné de nuevo! ¡Es muy difícil! ¡Los hornos son malos! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¡Ah! 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 Es muy elástica y sabe bastante bien! ¡Podrías intentarlo una vez más! ¿Ah? ¿De verdad? Ajá. De acuerdo. ¡Esta vez lo haremos bien! Es divertido hornear con sello. Primero hay que amasar. Luego extender y formatar. Al terminar, al molde irá. Y en el horno estará. ¿Yo con sello? Yo soy yo. No te alegra cocinar. Siempre hay mucha diversión. Amasar y hornear. Mejores amigos. ¡Sí! Es divertido hornear con sello. ¡Yahú! Primero hay que amasar. Después hornear. ¿Y qué será? Huele muy bien. Es tan genial. Ya es hora de comer. Lo siento. ¿De quién es esto? Oh, cierto. Esa niña. Tengo competencia. ¿Ella hizo esto sola? ¿Nuestro ingrediente secreto? ¡Magia! ¿Quién acaba de decir eso? ¿Hay alguien ahí? Hehehehehe. hehehehehehehehe... Hehehehehe... ... Gracias.